hola muchachas que tal bienvenidas a la gente desde este canal de refuerzo con video y buenos dias en la tienda de CVS vamos a realizar unas compras que les van a encantar porque asi me estaba olvidando que tenia que comprar un producto que a ustedes les va a encantar bueno les voy a mostrar por aqui tambien primeramente que nada muchas personas me preguntan Gaby cual es la maquina roja bueno usted para CVS es bien sencillo mi chica se va a descargar la aplicacion de esta tienda se va a crear una cuenta con su correo electrónico y su numero de telefono para tener acceso a los cupones digitales tambien por ahi esta el self check out y esta es la maquina roja para todas las que preguntan ok aqui como ven no pues no esta funcionando pero hay otras mas modernas en otra tienda revisenla con que diga esto Coupon center esa va a ser su maquina roja pues este para que lo tomen en cuenta porque siempre me preguntan entonces por ahi este bien facil ya con eso me van a preguntar Gaby necesitamos una tarjeta este a física no claro que no lo puedo hacer desde utilizando su numero de telefono o escanear con su aplicacion bien facil ahorita les voy a mostrar con mi otro telefono donde encuentran ustedes localizada su tarjeta para que no saben sepan donde localizar sus tarjetas ok entonces ay chicos estoy bien emocionada esta compra de verdad les va les va les va a fascinar espero que este les guste mucho sobre todo suscribanse que es completamente gratis y no se van a arrepentir y miren por aqui en la parte de abajo les va a aparecer home show card le dan click ahi y ya con eso tambien lo pueden escanear para que este se a como se llama les aparezcan sus cupones aqui en esta parte ustedes van a estar encontrando los extra box y tambien van a estar encontrando los cupones de la maquina roja los cupones manufactureros y como saben pues siempre me preguntan que es la diferencia entre los cupones de la maquina roja mis chicas bueno los cupones de la maquina roja van a estar teniendo estas tijeritas esos son cupones de la maquina roja y los manufactureros digitales se ven de esta manera miren denme un segundo ahorita se los muestro miren se miran asi de esta manera estos vendrían siendo los cupones manufactureros recuerden que algunos cupones aqui en la tienda de CVS hacen glitch utilizando los cupones de papel ustedes no tienen que decir nada a la cajera y simplemente al momento de pagar cuando los cupones están descontando se descuente ok entonces bueno vamos a ver si encontramos por aqui las pastillas que tambien son las que me quiero llevar esta semana porque estan en la oferta de comprar la cantidad de dos ya vamos a estar regresando a un ECB de un dolar ok miren vamos a ver y esas de verdad me las quiero llevar porque ay miren no hay ay si bueno si hay nada mas de estas agua pero si hay no importa me las voy a llevar igual este para que le ayuden a mi esposo para la garganta porque este ay siempre anda que quiere esas pastillas y de pagarlas a precio regular a llevármelas a a precio de descuento miren como pueden ver hay muchas tiendas la verdad que si estan vacias pero bueno por lo menos encontre esas fiquenme les voy a mostrar por aqui el cupon que yo voy a estar utilizando para este estos productos es un cupon de un dolar con 25 centavos asi que nosotros vamos a pagar 2.75 por esta compra pero nos van a estar regresando un dolar en ECB dejando la compra por 1.75 o cuanto como 89 centavos creo que cada una miren preguntan como tengo organizados mis cupones yo los organizo de esta manera a mi se me hace mas facil tener mis cupones ya recortados y por aqui tengo mi cupon de este aqui esta perdon este es el el que esta vigente estos son los que ya estan vencidos 1.25 en la compra de 2 perdon les dije entonces bueno creo que asi les dije entonces bueno vamos a pagar eso y vamos a mostrarles la otra compra que les va a encantar no me la van a creer porque me gusta tambien para que revisen ustedes los cupones chicas ya que muchas de las veces no revisamos nuestros cupones y no sabemos este que tenemos esos cupones para los productos ok no estan regresando nada para estos productos me espere de la la semana pasada y bueno va a ser para estos productos de el norelco no regresa nada pero como pueden ver tienen el precio de 26.79 aqui en esta tienda y miren les voy a mostrar los cupones que yo yo tengo en esta en esta cuenta para que ustedes vean yo me quedé impresionada dije bueno voy a esperar a ver si la próxima semana se luce cvs y me da otro cupon para estos productos y que creen que si mis chicas ok si me dieron otro cupon para este producto entonces bueno lo voy a escanear para que ustedes vean déjenme ok ahi tiene el escaner perdon el codigo de barras ahorita les voy a mostrar los cupones denme en un segundo ok y miren miren todos los cupones que tengo tengo 2 de 5 dólares off en cualquier producto ok y tengo 7 dólares off también para este producto mas aparte 5 en 20 ok entonces bueno como tiene precio de 26 dólares con 79 centavos 26 puntos perdón 26.49 menos 5 en 20 menos 10 dólares 2 de 5 1 de 7 dólares yo me voy a estar llevando ese producto por solamente el precio de la cantidad de ay dios 26.49 les digo 26.49 menos que les dije que se me olvidó 5 en 20 menos 5 en 20 menos 10 dólares menos 7 dólares por 4 dólares con 49 centavos me la voy a estar llevando chicas así que me voy a llevar esta revisen sus cupones la verdad que es muy buen regalo también para el 14 de febrero para sus esposos porque se me hace súper precios así que acompáñenme a pagar vamos a pagar solitas en el self check pack para que ustedes vean voy a rolar easy bs de mis ganancias y así no saco dinerito de mi bolsa vamos a escanear nuevamente los productos primero 2.99 if you have your extra care card please scan it now 2.99 26.49 ok voy a poner miren 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 please wait to scan all coupons until after touching finish and pay recuerden ok scan coupon now touch the continue button if finished voy a poner aquí voy a tener mi credit 1 25 insert coupon thank you ok y bueno ahora voy a terminar voy a colocar mi número de teléfono mi número de teléfono voy a poner mi número de teléfono mi número de teléfono care card all discounts will be included at the end of the order if you are finished scanning voy a rolar esto para pagar mi bolsa tanto esperemos que los coupons miren voy a rolar 10 dólares scan coupon now 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 touch the continue button if finished scan coupon now touch the continue button así que bueno como les dije aquí no me iban a estar regresando nada pero miren ahí están todos los coupones rolé 7.12 paqué 13 centavos de mi bolsa y súper precio me regresaron como les dije mi dólar por las halls así que bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no se lo olviden suscribirse regalarme una manita arriba y nos estamos viendo en un próximo video Bye